Buenos días, buenas tardes, buenas lunas. Bienvenidos una vez más a Encuentro de Letras. Encuentro de Letras es un espacio donde estamos invitando a escritores de cualquier parte del mundo y en esta ocasión tenemos a una joven escritora y poeta y bueno, tiene una gran trayectoria que ya nos platicará y vamos a conocer poco a poco. En esta ocasión está con nosotros Lore Otabalto. ¿Se lo dije bien? Otabalto. Lore, buenas noches, buenas lunas. Buenas noches para todos, encantada de estar aquí, aceptar esta invitación tan especial que veníamos planeando las selladitas, pero bueno, hoy se dio la oportunidad, así que muy contenta de estar aquí en charla contigo y pues agradecer a todo tu equipo que ha hecho posible esta noche poder compartir con ustedes un poco de lo que vengo haciendo, vengo trabajando. Es un placer tenerte aquí con nosotros en charla de libros. Sí, ya estaríamos un rato platicando, no se había dado la oportunidad de presentarte aquí con nosotros. Pues bueno, platicanos a la gente que empieza a conectarse, que empieza a querer conocerte. ¿Desde dónde te conectas? ¿Desde dónde vives? Cuéntanos. Bueno, yo soy colombiana, soy de la ciudad de Medellín. Medellín está ubicada en el noroccidente de Colombia y pues está sobre la cordillera central de los Andes y en la parte más amplia de lo que llaman el Valle de la Burra. Eso quiere decir que mi ciudad queda en un valle y está rodeada precisamente de muchas, pero muchas montañas. Digamos que también se le conoce a mi ciudad como la ciudad de la eterna primavera porque, bueno, tenemos este privilegio. Gozamos desde enero hasta diciembre de un clima maravilloso, más o menos de 24 grados centígrados en todo el año. Aunque también tenemos pues días de lluvia, pero siempre mantenemos como ese nivel de temperatura. Ahí puedes, o pueden notar en las imágenes que es mi ciudad, esa es Medellín. Y también somos conocidos como los paisas a nivel internacional. Entonces, ahí pueden ver. En 1826, esta ciudad de Medellín fue entonces designada como la capital precisamente del departamento antioqueño o el departamento de Antioquia. Entonces, es una de las ciudades más grandes de Colombia. Primero está Bogotá y luego sigue mi ciudad, que es la ciudad de Medellín. Digamos que es una ciudad muy, muy actualizada, muy innovadora. Ahí pueden ver lo que es uno de nuestros orgullos, que es el metro de Medellín. Tiene aproximadamente más de 20 años. Y si ustedes lo visitan, pueden notar de que parece nuevo. No tiene rayones. Tenemos acá en Medellín lo que conocemos como la cultura metro. Entonces, las personas son muy cuidadosas en las estaciones. Nadie come dentro de las estaciones, ni mucho menos dentro del metro. Entonces, pues bueno, ahí les voy mostrando. Ese digamos que es nuestro transporte masivo. Pero también afuera del metro tenemos lo que es el metro cable, que es unas cajitas que van como por el aire, por unos cables. Y esto nos une con los barrios o comunas más populares. Entonces, tenemos lo que es el metro cable, tenemos también el tranvía, tenemos el metro plus. Entonces, todo esto es como que se une. Y ahí pues vamos viendo que es una ciudad que está compacta. Lo que están viendo en este momento es el jardín botánico. Digamos que es uno de los lugares más preferidos. Porque tienes acceso a todo lo que es la naturaleza. Algo interesante es que este lugar, la entrada es gratis. La mayoría de cosas acá en Medellín son gratis. Con el objetivo de que la gente pueda disfrutar y se pueda apropiar de estos espacios. Ok, se ve hermosa. Ok, se ve hermosa. Se estructura bien. El jardín botánico. Botánico, dices. Sí, mira que Medellín ha sido una de las ciudades que se conoce como la ciudad y ganó el premio de la ciudad más innovadora a nivel mundial. Es una ciudad muy moderna, demasiado moderna. Y pues entonces se ganó este premio por la innovación del metro cable y todo esto. Lo que están viendo en este momento es el parque de Fernando Botero. Es una plaza donde está el museo, uno de los museos más importantes, el Museo de Antioquia. Pero allí se encuentran muchas réplicas de lo que ha hecho el maestro Botero con su obra. Entonces allí la gente va, pasea con sus hijos. Los extranjeros aprovechan mucho este espacio para tomarse pues entonces sus fotos y todo. Este lugar es uno de los más visitados por los extranjeros. Aunque también en Medellín se le ha hecho pues como toda esa, se le ha hecho esa propaganda para que la gente pueda ir a visitarlos. Es una entrada libre, es un parque donde tú puedes ir con tus amigos, con tus hijos y pues disfrutar de este ambiente tan cultural. Creo que por ahí hay más imaginas. Bueno, ese lo que están viendo ahora es una réplica de lo que es el pueblo paisa que se conocía antes. Y ese se conoce como el pueblito paisa. Es uno de los lugares más turísticos. Acá en Medellín también el ingreso es gratis. Donde las personas van con sus familias. Ahí se ve solamente un pedacito. Pero es un lugar súper grande. Tiene uno de los mejores miradores para mirar pues como todo lo que es la ciudad de Medellín. Y visitado también por los extranjeros. Pero muy especialmente también por nosotros los paisas. Es un orgullo del cual nosotros tenemos también. Qué bonito, se ve muy bonito, se ve muy moderno. Claro que sí, por acá los espero. Mira que esto es una de las ciudades más visitadas por los extranjeros. Y eso nos llena a nosotros de mucho orgullo. Además, Daniel, te cuento de que las personas acá son muy amables. Las personas son muy formales. Están pendientes de qué necesita al extranjero, cómo se le puede ayudar. O si están perdidos, cómo les podemos ayudar. De verdad, la gente es muy, muy querida acá en Medellín. Y pues bueno, hay veces también con el atento que nosotros manejamos. Hace que las personas se sientan muy cómodas como si estuvieran en su casa. Ah, bueno, el café. Uno de los mejores cafés del mundo. De los colombianos, que son salomianos, que son salomianos, que son salomianos. Eso me hagan. Eso me hagan. Muchos colombianos. Sí, sí. Entonces, mira la imagen que tenemos ahí ahora. Es precisamente algo que nos representa a nosotros los colombianos. Que es el café. Es uno de los, digamos que es uno de los elementos o cosas que más se lleva al extranjero. Y dicen, no sé, que el mejor café es el que se lleva para afuera. Pero definitivamente yo el que he probado afuera no es lo mismo que el que pruebo acá en mi tierra. El café colombiano es delicioso. Y hay que saberlo tomar. Eso tiene, igual que el té, como una manera de tomarse. Y el objetivo es que tú revuelvas el café con agua, pero no le eches azúcar. Es solamente el agua con el café. Y puedas entonces disfrutar ese sabor. Hay veces que es un poquito amargo. Pero ahí es donde está entonces como la gracia de lo que es el café. Claro, para poder disfrutar. Para poder disfrutar y saber el café. Y beber si el lugar bien, si el lugar bien, si el lugar bien, si el lugar bien, si el lugar bien. Sí, yo creo que esa es la gracia del café. Aunque también hay muchas personas que lo beben con leche o lo toman frío. O también les gusta utilizar el azúcar para endulzarlo. Pero yo sí realmente lo recomiendo sin azúcar. El café y sin azúcar. Claro, muy bien, claro, muy bien. Bueno. Ah, bueno, ahí tenemos, Daniel, lo que es nuestro plato típico. Que es la bandeja paisa. Es deliciosa. Tiene, pues, como pueden ver, huevo, carne molida, frícolas, arroz, arepa. Que también es una de los alimentos que consumimos nosotros. No solamente en el desayuno, sino también en la comida. O como acompañante. Es una masita de harina que se hace. Y pues hay que, y la hace, se pone en el fogón. Y ya allí uno puede disfrutar. Y la puedes combinar con lo que te quieras. Deliciosa. Pero sí, ese es nuestro plato típico. La bandeja paisa. Uy, qué rico. Y con la noche, rico. Y con la noche ya no. Sí. Pero sí, es deliciosa. Deliciosa, de verdad. Bueno, esta es lo que es la Feria de Flores. Quienes cargan estos, estos hechos de flores, hacen figuras. Son los silleteros. Es uno de los festivales internacionales que tenemos acá. De hecho, pues, es una de las fiestas más grandes de la cual se goza acá en Medellín. Que es la fiesta de los silleteros. Entonces, junto a esto va también lo que es el desfile de carros antiguos. Que también es algo muy bonito. Y lo que hace es la gente ir a mirar cómo hacen estos silleteros, estas silletas. Y todo, todo tiene que ver con flores. De ahí que también, como les mencioné ahora, se llama en nuestra ciudad la ciudad de la eterna primavera. ¿En qué fecha es el desfile de las flores? Casi siempre se hace a finales de julio y principios de agosto. Entonces, hay trovadores, hay conciertos. Se hace, pues, el concurso de la mejor silleta. También hay silleteritos. Porque esto es una tradición que se viene pasando a niños. Y, pues, el objetivo es que las personas nunca la dejen. Esto lleva mucho. Yo creo que lleva más de 50 años acá en nuestra ciudad. Este evento. Ok, qué bonito. Ok, qué bonito. La ciudad de la eterna primavera. Tenemos una ciudad. Tenemos una ciudad. La Camorelos. La Camorelos. La Camorelos. La ciudad. La ciudad. Ay, pues, maravilloso. Me imagino entonces que debe ser el clima muy parecido acá a Medellín. Así es, Lore. ¿Qué más tenemos? Clásico. Clásico. Sí. Bueno, aquí lo que vemos ya en esta imagen es precisamente nuestro baile, que es la cumbia. Es, digamos, el baile que nos identifica la cumbia. Aunque realmente, según como la ciudad donde tú digas, está el baile. Entonces, está el coro. Bueno, muchos que la verdad se me escapan ahora. Pero lo que nos identifica a nivel internacional es precisamente este baile, lo que es la cumbia. Sí, todo el mundo hemos bailado. México se baila. México se baila. Se conoce mucho. Ay, qué chévere. Bueno, ya lo que están viendo aquí es una revista donde he publicado algunas de mis letras que se llama Cuatro Tablas. Cuatro Tablas, digamos que es una corporación enfocada a la cultura. Es de otra ciudad de mi país, de Huila. Y, pues, su director siempre saca esta maravillosa revista donde publica lo que son artistas o también escritores a nivel nacional e internacional. Hace poco él tuvo un evento que se llama El Encuentro Internacional de Escritores, donde también tuve la oportunidad de participar junto con otros escritores nacionales e internacionales. Y esta vez, pues, tuve el privilegio de que precisamente él me publicara en esta revista. Entonces, ahí hay algunos de mis textos donde pude compartir con muchas personas. Ok. Pero antes de seguir, ¿dónde están en revistas de ti, como escritora, como escritora? Bueno, Lórea Tálvaro es una gestora cultural, apasionada de la poesía, me gusta escribir. Escribo aproximadamente desde los 17 años, pero digamos que fue desde el 2016 cuando me centré de lleno a lo que es la escritura. Entonces, de ahí se empezaron a abrir muchas puertas y por eso tuve la oportunidad, entonces, bueno, que pertenezco todavía a la Fundación Rincones Arte Internacional. Tuve la oportunidad de ser la representante de literatura en la Asociación de Artistas Unidos de Colombia. También fui la codirectora del colectivo Artistas, un espectro de artistas Atenea de Meiji. Allí, pues, tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas y también fui la directora de literatura de ese colectivo artístico. He tenido maestros muy especiales, creo que ahí también radican muchas cosas también. Los maestros que he tenido, uno de ellos es precisamente Andrés Matías Ocampo, un poeta reconocido a nivel internacional, pero que más que mi maestro también se convirtió en mi mejor amigo. Entonces, él me ayudaba mucho a corregir, me decían, no logre, pero aprendí algo importante de él, y es a ver la literatura y la poesía como una obra de arte. Eso fue fundamental. Y, bueno, he participado en algunas antologías nacionales, internacionales, he estado también como presentadora, he hecho miles de cosas, también estuve participando en algunos eventos para México, que tenía que ver ese encuentro internacional de poesía erótica. Tuve la oportunidad de hacer algunos de los espoques a mi zona, y, bueno, he participado en algunos otros eventos nacionales e internacionales. Uno de ellos muy especial, lo recuerdo, tuve la oportunidad de estar allí con muchos artistas, artistas plásticos, escritores, y, pues, fue una experiencia inolvidable. Y, pues, tuve la oportunidad de ser galardonada con la espiga dorada. Eso fue una sorpresa enorme para mí, porque, pues, yo apenas estaba empezando en el mundo literario, y yo decía, no, pues, ¿quién va a leer lo que yo publico, no? Y mi hijo me decía, pues, de ahí es donde sale la página que tengo ahora, que se titula Deletreando el amor. Entonces, ya empecé a prestarle más atención a esa página, que prácticamente la quedo con mi hijo. Y yo decía, no, ¿quién va a leer lo que yo escribo? Y mira, sorpresa que me llevé. Entonces, Deletreando el amor es como ese hijito que vas cultivando paso a paso, con esfuerzo, publicando cosas, recibiendo críticas también, porque me ha tocado recibir críticas duras, pero también otras llenas de mucho cariño, de mucha admiración. Y, bueno, de todo lo que estoy aprendiendo, creo que eso es algo que me ha ayudado mucho, el aceptar las críticas y, sobre todo, ser responsable de lo que yo estoy haciendo, pero paso a paso, sin afano. Y con mucho amor, eso sí lo hago, pues, es mi vida. Es lo importante. Escritura como parte de tu vida. ¿Me repite la pregunta que te escuché un poco entrecortado? Ok. Ok. Sí, te escuché un ruido por ahí. Sí, te escuché un ruido por ahí. Pero, cuéntanos, ¿en qué momento hiciste parte de tu vida? La escritura. ¿En qué momento hice parte de mi vida la escritura? Sí, eso es lo que me preguntas. Bueno, yo comencé a escribir desde los 17 años. Ya era mi último grado de colegio. Y, pues, me iba muy bien en clases de español. Y me gustaba escribir. Siempre he sido un ser, digámoslo así, muy solitario. Y, digamos que, desde ese momento de mi juventud, comencé a escribir muchas cosas. Tenía cuadernos, tenía... Le escribía a mis amigas, a mis mejores amigas, que todavía las recuerdo mucho al colegio. Y siempre escribía como algo positivo. Siempre empecé a ver eso. Pero, con el tiempo, bueno, comencé a tener responsabilidades como esposa, como madre. Entonces, me alejé demasiado del mundo de la literatura. Fue hace cuatro años que tomé la decisión de reiniciar mi vida. Me separé y, pues, me dediqué a la literatura. Y de ahí empezaron a llegar personas encantadoras a mi vida con un conocimiento, wow, que uno queda impresionado de literatura. Y todavía me apoyo en ellos. Porque, pues, a veces, digo, me da como temor de publicar y decir, bueno, ¿será que esto os iba a gustar? ¿O será que realmente voy a recibir críticas muy duras? Pero, con el tiempo, cuando conocí a mi maestro, Andrés Matías Ocampo, un poeta, aprendí a valorar lo que yo hacía. Y lo que sigo haciendo. Entonces, desde ahí dije, no, yo voy a escribir. Entonces, comencé a escribir. No todo lo publico. Tengo muchos escritos que nunca he publicado. Están en un cuaderno o están en mi PC. Y, bueno, ahí están. Se ha quedado por mucho tiempo. Entre ellos, pues, me demoré casi tres años. Hace poco que terminé apenas una de mis novelas, aunque pienso hacer más. Pero una novela que me llevó tres años de investigación, de muchas cosas, de averiguar, de escribir, de borrar, de borrar y borrar y volver a escribir. Pero ya la terminé. Y ahora, dentro de poco, la paso a lo que es corrección de estilo. Y, pues, iremos a ver qué va a pasar. Pero la escritura desde muy joven. Está muy joven. Me ha gustado. Me ha encantado. Y la lectura. Pues, es que yo siempre he dicho que más que escritura, somos lectura, lectura. Somos lo que leemos. Somos lo que leemos, decía Bor. Así es. Creo que en ese sentido. Mira que Borges, mucha gente lo menciona, pero he leído poco de él. La verdad, he leído poco. Y me gusta más centrarme como en los escritores nuevos. Y alguna vez hablaba en una entrevista con Dianita, que tú la conoces muy bien. Club de Línea, de Popayán. Sí, ella es un amor. De hecho, ella ahora, digamos, es una de las mujeres que más me han apoyado. Es una mujer encantadora. Y, pues, hablaba con ella en una ocasión y yo le decía eso. La importancia de apoyar a nuestros escritores colombianos, conocer nuestras raíces, quiénes son, por qué escribieron, en qué tiempo escribieron, qué los motiva a escribir. Que yo sé que si cada persona empezara por su terruño a conocer por qué escriben y todo, se va a sentir motivado a mirar entonces el resto. Porque es que cuando empezamos a mirar el resto de escritores, también empezamos a ver de que hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida y de diferentes formas de actuar conforme a muchas cosas que estamos viendo actualmente, sea religiosas, políticas, culturales, como sea. Sí, así es. Y así es. Y entonces estamos conmigo a todo el mundo para conocer a los creadores que están haciendo algo y que se deben de conocer. Este espacio es para eso. Me encanta, Daniel. Bueno, mira que yo apoyo todos estos espacios y agradezco mucho, mucho a las personas que los están creando, porque tampoco es fácil. No es fácil sostener unos espacios de esos, y más cuando se trata de literatura. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestras costumbres, nuestras creencias, y todo lo que nos rodea, pues hace un lado todo lo que tiene que ver con literatura. Y nos han enseñado a pensar lo mismo que el otro. Pero cuando nosotros comenzamos a leer, empezamos a tener puntos de vista diferente, y empieza la gente a decir, ay no, usted está loco, usted por qué piensa así. Pero es por eso, porque la lectura nos hace ser personas auténticas, o sea, respetar lo que yo creo y lo que yo pienso, pero también respetar el punto de vista del otro. Entonces, eso a mí me ha gustado mucho la literatura. Y estos espacios, tienes variedad para conocer el que escribe cuento, que los admiro totalmente, el que escribe novela, el que escribe poesía, el que escribe poesía erótica, que me encanta también, y es uno de los espacios que ustedes tienen. Y bueno, he participado algunas veces y lo disfruto mucho. Y bueno, esa oportunidad que ahora me dan de poder llegar aquí a mi casa, que están en mi casa, y conocer un poco acerca de lo que yo vengo haciendo aquí. Cuéntanos, entonces, ¿tienes libros publicados? ¿Tienes libros publicados todavía, aparte de que no hay un libro publicado todavía? No, mira, Daniel, que yo he sido como muy, muy reacia a la publicación de libros, realmente. Alguna vez alguien me hizo un comentario muy ofensivo respecto a eso, y lo único que pensé fue, y le dije, no, es que yo no soy vendedora de libros. A mí me gusta tocar corazones. Entonces, para eso mi página es pública, mi página es pública, donde puedes ir, tomar un texto, compartirlo, hacerlo tuyo, si quieres dedicártelo a la novia, al amante, a la persona que quiera. Porque fuera de que escribo poesía, también escribo, digamos, textos de reflexión, que precisamente en México, ustedes a mí me han abierto miles de puertas, y una amiga que tiene un grupo que se titula Somos Uno, pues me abrió el espacio para yo poder publicar allí. Me he llevado sorpresas. Personas que comparten mi publicación, y yo digo, sí, es que eso es lo que yo busco, que mis letras toquen corazones. Yo no me veo vendiendo libros, no me veo así, pero tampoco me encierro a la posibilidad que el día que yo pueda publicar un libro y lo puedan adquirir, claro, yo creo que eso es el sueño de todo escritor, pero no me veo tan allá. Aunque me han hecho propuestas, no. Mira algo también que aprendí cuando estuve haciendo el curso con Andrés. Aprendí algo y él me decía, Lore, mira, lanzar un libro no es correr. Los lectores merecen respeto, y lo que tú publiques debe ser algo que les demuestre que tú también te respetas. Entonces eso me dejó pensando, Daniel, y yo dije, claro, el día que yo publique algo, un libro o algo, tiene que ser que la persona se sienta que ella es la importante, no yo, que mis letras le llegan, que es ella la que le gusta disfrutar de esas letras y que las puede hacer suyas. Como muchas veces nosotros hemos hecho nuestras, las palabras de un cuento, como El Principito, como Alicia en el País de las Maravillas, que me encanta ser miro, como las frases de nuestros amigos escritores. Entonces creo que es eso. Pero si se da la oportunidad, claro, no lo puedo negar, algún día lo haré. Pero por ahora no. Creo que mi página está ahí, aunque tengo dos poemarios inéditos. Uno de ellos se titula Ópalo o de Luna. Y pues ahí está, esperando. Y voy publicando cositas en mi Facebook, en mi Instagram, no solamente de Lory Otálvaro, sino también de Delecreando el Amor. Entonces, bueno, es como mirar eso, de que las personas se sientan a gusto con lo que Lore está publicando y que les llegue, que les llegue de verdad. Pues deleítanos con algo, que nos llegue, que nos llegue. Bueno, ahí, este, voy a ver si lo encuentro por acá. Hay un escrito que hice hace poco, que llamó mucho la atención. Está en mi Facebook, que aparezco como Lory Otálvaro. Y en mi página también, que aparece como Delecreando el Amor. Espera, si yo miro, si lo encuentro acá. Es que me da como un poquito de miedo. Lo busco en mi poemario, si es que lo encuentro. Allí, bueno, publico algunas de mis cosas. Como vivo en las afueras de Medellín, entonces ahí está Lidia con el internet. Pero bueno, por acá. Está tomado de mi poemario. Dice, bueno, algo también que te quería comentar, Daniel, es que la mayoría de mis escritos no tienen título. Creo que es algo distintivo, algo mío. Algo, no sé, no sé por qué no me gusta casi ponerse títulos. Pero bueno, dice así. Quizás sea a mi vida una nota sin música, segundos dormidos o tal vez inexistentes, un escándalo de tinta y palabras perforadas por la ausencia, una lupa sin espejo o tal vez un libro sin dueño. Aquí, con una sobredosis de letras y signos, de sombras proyectadas con ojos de pájaro triste, cobijada con la ebriedad del sentir y un festín de tiempo suspendido. Esta mujer, abrazada por la soledad de historias moribundas que rompe las palabras y encuentra la sinfonía de la nieve fresca, que confía en el reloj sin horas, llena en su interior de párrafos anónimos y sueños ajenos, especialista en espacio muerto, sin gracia, sumergida en el lujo de la nostalgia y amparada en los festejos mudos. Es la misma que encontró en ti la magia de la libélula, la risa de la vida, el abrazo de la fantasía, la timidez de la locura, pero sobre todo, la realidad del amor. Ahí es lo que vienen viendo de Lórez Álvaro. Esas son mis letras. Bravo, bravo. No me escuchas. Sí, sí te escucho. Muchas gracias. Bravo, Lórez. Bravo, Lórez. Continuemos. Continuemos. Léenos un poco. Bueno, hay otro poema que también me gusta mucho. Casi todos los tengo acá en mi poemario. Entonces, los tengo de mi pepe y me dan entonces paciencia mientras me voy. Vamos a leer este. Dice, este escrito lo tengo desde hace aproximadamente tres años y medio. Lo he publicado algunas veces hasta en video o audio y le han puesto imágenes. Entonces, este sí tiene título. Dice, te invito. Te invito a quererme en la temprana edad del universo mientras los colores del arcoíris se mezclan en los cantos de pájaros azules. Aquel ruido del viento silba en mi cuello y los besos de tu boca naden en mi ombligo. A perderte en la mística de mis hoyuelos de Venus y en las caricias de miel mientras sonríes. Te invito a abrazarme en la intemperie de tus dudas y desarme hasta devolverme el aliento. Que sean tus manos la plenicia de mi palpitar mientras calopas a lo alto de mi dulce voz. Que sean tus cuerdas vocales la canción que me arrulla y tu cuerpo el manto de mi alegría. A que te ahogues en mis ojos negros y resucites en mi cintura acústica. Que la noche nos visite y el fuego con sus estrellas fugaces te dejan nuestras manos que se besan con ternura para escuchar juntos el grito fascinante de un nuevo día. Ahí les dejo. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Te he leído un poco en tus redes sociales y en tus redes sociales y me gusta lo que escribes. Ay, muchas gracias Daniel López. Para mí un honor de que te gusten mis letras. Eso para mí es fascinante. ¿Qué más nos vas a leer? ¿Qué más nos vas a leer? Bueno, estoy esperando por acá que me cargue algo pero si no entonces lo busco en los archivos porque si quiero compartir con ustedes algo mira, algo de nivel importante es que yo siempre le escribo a la mujer a esa mujer que quiero que se empodere que se empodere de quien es ella de su magia porque todas las mujeres somos magia pero lastimosamente la mayoría de mujeres no lo reconocen. Entonces, en mi página de Letreando el Amor escribo mucho reflexiones precisamente para que las mujeres hagan eso, se reconozcan como seres únicos porque son singulares, no se parecen a nadie pero siguen siendo mujeres. entonces, voy a leer este que publiqué en el grupo Somos el 11 de noviembre dice quizás para muchos el corazón de la mujer sea un océano de misterios pero lo que sí es claro es que donde pisa se queda no necesita de trucos ni mucho menos de amarres solo sabe ser la mujer que es sin perfección sin máscara sin prejuicios y sin tener que encajar en nada ni con nadie aprovecha sus talentos y sus dones para hacer de ella misma un ejemplo sana y vuelve a sanar canta sonríe sueña y deja soñar y es que una mujer que despierta su esencia se hace medicina para los demás con sus palabras se edifica da luz a la esperanza equilibra su intuición reconoce su fuerza y dignidad está vestida de sensibilidad y demuestra su inteligencia no le teme a sus demonios y mucho menos al que dirán porque ha aprendido a ser ella misma a limpiar y generar en su ambiente la energía que la hace sonreír es normal que la visiten los colibrís y se deleita en el vuelo de la mariposa en el canto de los pájaros y en la luz que emite la luna ella antes de sanar ha sanado y aprendido del proceso el mismo que le ha llevado tiempo pero le permite florecer si esta mujer habita en ti en cada una de nosotras descúbrela amala y deja que su huella se haga tuya esta es la clase de reflexiones que escribo y que he publicado en el grupo Somos de México y también entonces en mi página de Lesteando el Amor muy bien muy bien y bien hoy estamos celebrando en el mundo en el día de la violencia contra la mujer pues al respecto mira que hace poco también hice un escrito referente a eso porque es que hay muchas cosas psicológicas que vienen afectando a la mujer en ese aspecto ¿no? y una de ellas es que la mujer lastimosamente no se ha empoderado y es por eso que permite muchas cosas más no es culpable tanto ni ella ni el agresor mira que lo estoy buscando por aquí que habla precisamente dice creo que está más alejito pero te comento porque lo que te decía nos sentimos culpables entonces es que ella lo permitió es que ella en vez de dejarlo es que ella se vestía así cuando también caen las mujeres en la violación entonces siempre buscamos un culpable ¿por qué? porque no somos capaces de hacernos responsables nosotros mismos o en este caso las mujeres no reconocemos nuestro poder estamos dispuestas a ceder ese poder a otra persona simplemente porque nos dice que nos puede hacer feliz cuando la única persona que te puede hacer feliz eres tú mismo no solamente en las mujeres sino también en los hombres entonces bueno creo que no lo encuentro me gustaría me encantaría leerlo porque viene hablando mucho de 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 lo que es búscalo con calma búscalo con calma bueno mientras tanto vamos hablando entonces de otras cosas para que las personas que nos están viendo y escuchándonos de qué hay esperando a que lo ore puedan encontrar este escrito aprovecha este espacio aprovecha este espacio para hablar ah bueno quiero invitarlos hacerle una invitación muy especial a mi página es digamos lo que estoy trabajando ahorita con mucho cariño con mucho amor es lo que estoy haciendo es lo que estoy poniéndole toda mi alma todo mi corazón a mi página porque como te dije ahora es pública lo que he publicado en las revistas que son personas que me han dado la oportunidad de una manera hermosa de poder publicar en sus revistas pues es mucho lo que les tengo que agradecer a ustedes los que han dejado estos espacios tan especiales entonces a ver yo si la encontré por acá no está no es entonces es como eso bueno y ahora si por acá la encontré voy a esperar a que me cargue bueno ahora si las voy les voy a leer como saben no tiene título adelante adelante dice no eres culpable nadie lo es no obstante es hora de que abras los ojos y sepas de que tu valor es incalculable no tienes por qué dar explicaciones es solo cuestión de dar el primer paso voy a volver a empezar porque no me ha terminado de cargar ahora si dice no eres culpable nadie lo es no obstante es hora de que abras los ojos y sepas de que tu valor es incalculable no tienes por qué dar explicaciones es solo cuestión de dar el primer paso no lo pienses tanto el poder está en ti no estás obligada a quedarte si no eres prioridad para qué te quedas acaso no te duelen sus carizas llenas de insulto y desprecio no eres la única en su vida siempre estás sola y cuando te acompaña no eres feliz sí sí existe una salida la tienes en ti porque lo que necesitas porque no lo necesitas eres un complemento eres una diosa que puede retomar el camino no te culpes mejor date la oportunidad de caminar hacia tu despertar de mujer valiente valiosa dispuesta a florecer no mires atrás el arado duele no mires atrás saca tu mejor sonrisa y defiende la versión que siempre estuvo en ti bueno este era el que les quería leer así es así es muy ad hoc muy ad hoc al día de hoy ¿no? sí mira que este es un tema que se viene apoyando desde hace mucho mucho tiempo pero realmente creo que apenas ahora las mujeres estamos tomando ese poder y bueno menos mal estamos también acompañadas con muchos hombres que nos han apoyado en este transcurrir no estoy en contra ni a favor de las personas feministas creo que cada persona tiene sus puntos de vista referente a esto pero creo que es la importancia de hacernos conscientes de lo valiosa que somos y de que si un hombre o otra mujer te maltrata no estás obligada a quedarte naciste libre eres libre y siempre estarás libre pues hermosas palabras hermosas palabras tuyas ha sido un placer tenerte con nosotros y poderte conocer conocer gracias Lore por eso gracias Lore por eso ay gracias gracias infinitas a ustedes a todo tu equipo de trabajo un abrazo gigante un besote a cada uno de ustedes y bueno los felicito por seguir trabajando a favor de la literatura de la cultura del arte y esperamos que esto podamos hacerlo desde todas partes del mundo y bueno aquí en Medellín en Colombia una amiga más muchas gracias muchas gracias un placer a ti muchas gracias muchas gracias espero verlos pronto chao gracias gracias un placer un placer estamos en un encuentro de letras la próxima semana la próxima semana claro que sí chao que estén bien nos pedimos buenos días buenos días buenas tardes buenas gracias adiós 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 Gracias.